¿Qué tal estimados amigos, amigas, hermanos y hermanas de la familia internacional de StrongTarex.com? Hoy día tengo un video importantísimo, así que por favor escúchenme y mírenme con mucho interés, porque estos datos le van a servir para ahorrar dinero y usar sus suplementos más efectivamente. La fecha de expiración, tanto para pastillas como para polvos de proteína. Es muy importante esa fecha, pero para muchas personas quiere decir el último día que se puede consumir el producto y eso no es verdad. Por ejemplo, las pastillas. Yo he usado pastillas que están fuera de un año de la fecha de expiración y todavía he tenido excelentes resultados. Para mí hay una gran diferencia entre la fecha de expiración. Por ejemplo, yo tengo prohormonas que ya no son legales en este país. Son legales para que yo las tenga porque yo las compré o se me dieron cuando eran legales. O sea que las puedo tener el resto de mi vida si las quiero tener. Hay prohormonas que yo tengo. Por ejemplo, este producto es un producto después del ciclo, es un producto antiestrógeno que es ilegal en los Estados Unidos en este momento. Lo ha sido ilegal ya hace dos años, pero yo tengo tres o cuatro de estas botellas porque estaba patrocinada por una compañía que me las mandó. Ahora, este producto, no quiero mostrar la marca, pero este producto expiró diciembre del 14. Yo voy a usar esto, quizás lo use este año o el año que viene o el año que viene, porque total, aunque esté expirado, es un antiestrógeno que en realidad funciona. Y yo no tengo ningún deseo de botarlo a la basura porque yo tengo, no sé, como dos docenas de botellas de prohormonas. Y yo no puedo tomar ningún ciclo de prohormonas si no tengo un antiestrógeno para el post-psychotherapy o la terapia post-psychotherapy. ¿Ya? Ahora, los polvos de proteína. Los polvos de proteína se pueden tomar y pueden tener el mismo sabor, la misma calidad, seis meses después de expiración. Pero ahora, con los polvos de proteína está hablando de leche, productos de leche. Y ahí sí la expiración es mucho diferente a esto. Con estos productos, yo creo que la cuestión de la expiración, yo creo que lo ponen más bien para términos de, no sé, frescura. En realidad, frescura para una pastilla es un poco absurdo, ¿no? Quizás frescura para un tomate o un aguacate o una palta o lo que sea, pero para una pastilla no. Pero tienen que ponerlo porque es una cuestión, es una regulación industrial. Tienen que ponerlo para vender más productos y tienen que ponerlo porque a lo mejor sí, después de dos, tres, cuatro, cinco años, a lo mejor lo que esté en este producto ya no funcione. Pero como yo le digo, si yo he usado una prohormona o dos prohormonas en combinación y yo tengo la opción de usar un antiestrógeno que es efectivo y es eficiente, que esté dos o tres años después de la fecha de expiración o usar un producto como el tribulus, que es una mierda, que son matas y hojas y raíces que no sirven para nada como un antiestrógeno y que esté completamente nuevo. Yo escojo el que está fuera de expiración por tres años porque sé que este antiestrógeno verdaderamente funciona y que el otro es en realidad un cocimiento en una pastilla. Entonces lo importante es no botar sus suplementos cuando lleguen a la fecha de expiración, sobre todo cuando son minas de oro, como es esta botella que es un antiestrógeno que funciona y que me quita todo el agua, me regresan los niveles de testosterona e incluso me dan ganas de templar, como dicen los cubanos, ganas de tener sexo. Así que yo este producto, este producto puede ser que sea 5 años fuera de la fecha de expiración. Prefiero tomarlo 5 años después de la fecha de expiración porque sé que funciona a través de tomar un producto de tribulus que la verdad que no sirve ni para la botella en que está. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Polos de proteína, 6 meses después se pueden tomar pastillas, 2, 3, 4 años. Ahora, ¿soy un experto? Para nada. ¿Soy un doctor? Para nada. Pero lo que sí soy es una persona que trabaja muy duro por su dinero. Soy una persona que se da cuenta que hay ciertos productos que hoy son legales y mañana no lo son. Y soy una persona que ha estado en el culturismo por 10 años. No, no me veo como Lee Priest, no me veo como Ronnie Coleman, pero he estado en el culturismo y como yo siempre le digo a la gente. Una persona puede ser un gordo, puede ser un flacucho, puede ser un maceteado. Si la persona se considera culturista, lo es. Lo es. Porque para mí el culturismo es una cuestión que está aquí y está aquí. Y una persona se ve diferente en diferentes etapas de su jornada en el culturismo. Que una persona maceteada venga y le diga a un gordo tú no eres culturista. Yo soy culturista. Mándalo a la chingada. Porque la verdad que los dos son culturistas. Pero eso es otra cosa. Estoy a dieta, me estoy viendo bien. Pero hasta cuando esté maceteado y esté rayado igual tendré estas opiniones. Porque el culturismo es para todos y las personas que traten de excluir esas personas no valen mierda. Ahora, regresando al punto que estábamos hablando. Pastillas después de 6 meses en realidad no tienen ningún problema. Yo he tomado suplementos pastillas un año, un año y medio después de expiración y me han funcionado excelente. Por lo de proteína es un poco diferente porque estamos hablando con productos basados en leche. Y yo creo que 6 meses después de la fecha de expiración sería lo más que yo tomaría un producto de proteína. Pero siempre como con la leche. Una leche si uno tiene leche en la negra. Porque en la leche sale una fecha que no es la fecha de expiración. Es el último día en que se puede vender la leche. Pero hay dos cosas que se pueden hacer con la leche para saber si está buena o mala. Se abre la tapa, se huele. Si huele bien, perfecto. Pasó el primer examen. Después toma un poquitito, prueba un poquitito. Si no está amarga, pasa la segunda examenación. Después mire la leche a ver si está todo, si es líquido porque a veces la leche también se convierte. Si no se convierte, si sabe bien y huele bien, tómese la misma. Entonces el caso es que muchas personas dicen, yo no voy a estar oliendo leche, yo no quiero estar probando leche. Esa es la diferencia entre el culturista que tiene que comprar todo, que tiene que estar en una dieta estricta, que tiene que contar cada dinero, cada dólar, cada peso, cada escudo. Y la persona que es rica, que puede, no sé, tomarse un vaso de leche y botar la botella. Comprarse una nación de huevos, coberse un huevo y botar los otros once. Una persona que se compra un pollo y se come la pechuga y bota el resto. O sea, esa es una persona que desperdicia, una persona que es rica, una persona que la verdad que no le importa el costo de las cosas en la vida. Pero después hay personas que en realidad no son pobres, pero son personas que están dispuestas a transformar su físico, están dispuestas a tener la mejor nutrición y la mejor suplementación. Y estas personas quieren sacar lo máximo de lo que pagaron. Y yo soy una de esas personas. Aunque no como pollo, porque soy vegetariano. Ustedes entienden. Yo soy una de esas personas. Entonces, muchas personas yo he visto que cogen sus productos. Ah, este producto, ah, este producto expiró. Ah, la basura. Ah, esta salsa de tomate va a expirar en 12 mapas. Ah, la basura. Ah, este check, este check ya van a ser seis meses. No le he cambiado. No importa, me gano otro check. Gente así a mí me cae muy mal. Gente así me cae muy mal. Así que, recuerden, como con cualquier cosa en la vida, si huele a mierda, luce mierda y suena. No, no. No, no, no. Lo que quería decir... No, en serio, en serio. Lo que quería decir es, las pastillas pueden tomarlas ya después de la expiración y los productos de proteína también seis meses después también. O sea, me estoy reiterando y reiterando y reiterando y la verdad que el video se está poniendo más largo, pero es que la verdad que esta es una cuestión que yo lo he visto mucho. Por ejemplo, GNC. Eso es lo que quería decir. Porque yo a veces cuando me largo es porque quiero decir algo y se me ha olvidado. En otro video yo hice... En otro video que yo hice estuve hablando de GNC. Yo en GNC siempre recibía increíbles descuentos porque tienen la cuestión de la tarjeta de oro, donde los primeros siete o diez días del mes puedes ahorrarte 10 o 15%. Depende. El 20% de eso. Y también aquí en los Estados Unidos los pomos de proteína les ponen una etiqueta roja anaranjada y eso quiere decir que el producto está dentro de seis meses a la expiración. Quiere decir que lo bajan otros 30 o 40%. Entonces, yo compré una vez, el pomo costaba, me parece que el pomo costaba como 58, pongámosle 60 dólares de 5 libres, o sea, como digamos 2 kilos y 2 kilos y un cuarto, algo así, de proteína optimum nutrition, chocolate real, que es el que dicen chocolate real porque el chocolate va a tomar fuerte. 5 libras, 2,25 kilos por tipo, a 60 dólares. Y eran las primeras, era la primera semana del mes, así que usé mi tarjeta de descuento y creo que me dieron, creo que me dieron 20%, creo. Entonces serían 12 dólares, 20% de 60, me parece que estoy correcto. Entonces, ahí vas entonces creo que a 48 dólares. Y después la rebajaron por como 50% porque estaba dentro de seis meses. Entonces me bajó 24. Y la verdad que no, porque yo pagué 17 dólares, me recuerdo, o sea, que me habrán dado 20% de descuento de la tarjeta GNC y seguramente la rebajaron más de 50%. O sea que yo salí de la tienda con un pomo de proteína que estaba, bueno, por seis meses, basada en su fecha de expiración, que costaba 60 dólares por 17 dólares con impuesto incluido, porque acá en Estados Unidos hay que pagar impuestos sobre todo. Entonces, y la proteína estaba magnífica, porque la proteína sabe excelente hasta la fecha de expiración, al menos esa es la garantía que te da la compañía. Y un pomo de 2,25 kilos o de 5 libras en seis meses para un culturista serio se usa, se usa en uno o dos meses incluso. Así que si se puede usar en uno o dos meses, yo tengo seis meses para tomarlo hasta la fecha de expiración y me ha ahorrado, ¿cuánto me ha ahorrado? Me ha ahorrado como, ¿cuánto me ha ahorrado? Como 60%, 70% vale la pena. Así que si usted frecuenta los GNC o otras tiendas de suplementicias, usted incluso le puede decir, mire, yo sé que este producto, puede decirle, por ejemplo, puede estar mirando si quiere ahorrar dinero y puede estar y puede, digamos que coja un pomo de Gaspari o el Time Stiles o lo que sea y ve que la proteína está marcada a cierto precio, usted puede decir, mire, usted me podría dar un descuento porque esta proteína en realidad va a expirar en seis meses y las otras van a expirar en tres años. Y normalmente le van a dar un descuento. Si no le dan un descuento es porque la tienda es chueca y de repente no creen que esa es una razón por dar descuento. Pero los GNC sí, los GNC sí. Yo creo que tanto en Estados Unidos como el resto del mundo, si usted va a un GNC y diga, oiga, por lo cierto, usted tiene aquí un producto y va a expirar en seis meses, me gustaría comprarlo y me lo podría dar en rebaja o descuento. Y ellos, normalmente, si usted solo va y se los dice, ellos sacan el producto y lo mandan de vuelta a la sucursal o lo que sea. Pero si usted le dice que tiene interés en comprarlo, es muy posible que le dé un tremendo descuento porque yo creo que siempre es mejor alguna ganancia que ninguna, pero al menos eso es lo racional. Pero bueno, eso es todo lo que tengo por ahora. Un video que podría haberse hecho en un minuto, va en doce. Pero espero que hayan disfrutado la charla como yo he disfrutado tanto hablar con ustedes y siempre disfruto sus comentarios. Por favor, si les gustó este video, demuéstrenle su aprobación, sea ese en Facebook, YouTube, donde lo vean. Y muchas gracias por estar conmigo, ver estos videos. Quiero agradecerles a todos que me piden siempre que haga más video en español. La verdad es que he estado pasando por una etapa bien fea en la vida. Me votaron de mi trabajo. Yo hacía clases de sustituto, de maestro de sustituto. Y por una payasada me votaron porque no dejé una clase limpia, un aula limpia, qué sé yo. Dejé unos papeles tirados. Una hueá. O sea, me votaron por una tontería. Pero estoy contento porque ahora... Y a mí me gusta platicar de mi vida también porque ustedes para mí son familia extendida y yo los quiero mucho. Aquí hay personas que ven los videos y me mandan cartas y tenemos interacciones ya por años. Décadas, en realidad. Porque yo estaba haciendo esto 10 años ya. Pero ustedes saben que yo vivo en el estado de Michigan, que es uno de los estados norteños de los estados unidos. Y ahora voy a mudarme a Kentucky, que es un estado que está a 6 horas al sur de acá. Y ahí voy a ejercer la carrera de abogado. Hago bastante miedo porque recién saqué la licencia y tengo 36 años. Aunque no estoy viejo y ya no soy un muchachito. O sea que estoy preocupado, pero tengo planes de abrir mi propia oficina y qué sé yo. Así que si ustedes algún día vienen a los estados unidos, sobre todo al estado de Kentucky, por favor escríbeme para que nos podamos juntar y tomarnos un café o incluso ir al gimnasio y después tomarnos un café o almorzar o lo que sea. Y bueno, eso es todo en realidad. Y también ustedes saben que yo me crié en la Florida, en Miami, donde está lleno de latinos. Así que también si planean ir a Miami, es posible que yo esté por allá también. Por favor escríbanme. Sobre todo los del anillo de fierro que son como... ya son como 60. Y los conozco todos por nombre. Conozco cosas de su familia, cosas de donde viven. Vaya es una relación bastante amistosa y basada en respeto mutuo y mucho, mucho respeto. La verdad que los del anillo de fierro son los que siempre dejan comentarios o dejan comentarios en muchos videos, escriben cartas, me dan sugerencias, me dan críticas constructivas. Es una cosa muy importante saber cómo dar una crítica constructiva y a lo mismo también es muy importante saber aceptar una crítica constructiva. Y no solamente aceptarla, pero tratar de implementar ciertas calidades que esa crítica constructiva llama la atención. Así que yo estoy muy muy agradecido de su sintonía, de su apoyo. Y vaya, los quiero mucho. Así que muchas gracias por ver este video. Chao.